¿Te acuerdas de...? El carnaval es una festividad celebrada en muchas partes del mundo. Todos los años, entre los últimos días de febrero y los primeros días de marzo, países cristianos y no cristianos de distintas zonas del globo terrestre la celebran con gran algarabía y diversión. Anteceda el miércoles de ceniza, jornada que marca el inicio de la cuaresma y que tiene lugar 40 días antes de Semana Santa. Por eso no tiene fecha fija, porque sus días de celebración son establecidos en función de estas fiestas litúrgicas que son fijadas anualmente en base al calendario lunar. Pero el carnaval no está ligado a la religión cristiana, es una celebración popular de origen pagano. De hecho, algunos historiadores sugieren que su nacimiento podría datar de un periodo anterior al cristianismo. No se conoce con precisión, hace más de 5.000 años, en Sumeria y el Antiguo Egipto tenían lugar celebraciones similares en honor a un dios solar y de la fertilidad con forma de toro conocido como Apis. Al parecer, el intercambio comercial y cultural las trasladaría hasta Europa, en donde tuvieron lugar grandes fiestas similares varios siglos después, durante la Antigüedad Clásica. En el mundo grecorromano, a través de estas celebraciones, se rendía tributo a Dioniso, en el caso de los griegos, y a Baco en el de los romanos. Eran ceremonias en las que abundaban los banquetes, la bebida, los bailes y la lujuria. En ellas, las normas pasaban a un segundo plano para dar lugar a cierto descontrol. Estas fiestas no desaparecieron con la expansión del cristianismo. Se mantuvieron a la llegada de la Edad Media, periodo en el que toman el nombre de carnaval. Este término se afianzó sobre todo, luego de que Constantino el Grande, el primer emperador cristiano de Roma, reubicara la Semana Santa en el calendario litúrgico, en el año 325 d.C., para que terminara el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. Por aquel entonces, también se había acordado que sería precedida por un periodo de 40 días dedicado a la abstinencia y la reflexión, lo que convirtió al carnaval en la antesala de la cuaresma, y en la festividad tope para entregarse a los excesos, de hecho, incluso los ciudadanos se ocultaban detrás de máscaras y disfraces para celebrar en el anonimato. A Latinoamérica, esta celebración llegó exportada al viejo mundo a finales del siglo XV. En Venezuela, comenzó a celebrarse durante los tiempos de la colonia, época en la que los habitantes se divertían con agua, huevos, azulillo y sustancias diversas. Pero estos juegos, en principio un poco rudos, fueron sustituidos a la mitad del siglo XVIII por días de rezos, rosarios y procesiones. El responsable de darle tintes religiosos fue el obispo de Caracas, diez madroñero. Pero aquel carnaval religioso expiró con la llegada de José Ábalos, primer intendente de Caracas. En los años 70 del siglo XVIII, le devolvió su significado original. Pero despojado a diversiones tan agresivas y acompañado en su lugar de comparsas, carrozas, arroz y confites. Aquel tono majestuoso que comenzaba a adquirir se profundizó en el siglo XIX durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco. Las comparsas, carrozas, bailes populares en salones elegantes, el confeti en sustitución del agua y los disfraces cobraron más importancia. Esto se mantuvo durante el siglo XX, pero el holgorio no se perdió y aún las bromas persistieron entre quienes disfrutaban del carnaval. El buchinche duraba de principio a fin. Durante el día, había quienes se subían a las platabandas de los edificios para verter baldes de agua sobre los transeúntes. También era común que se cavaran pozos en los terrenos de tierra para llenarlos con sustancias y todas las procedencias, además de agua. Allí lanzaban sobre todo a los jóvenes más ataviados y los chamos se lanzaban globitos de agua, huevos, harina de trigo o arrojaban papelillos dentro de la boca a todo aquel que se carcajeara. Por las noches, en cambio, para continuar la celebración, los caraqueños se disfrazaban y se iban a bailar a las plazas en donde disponían tarimas conocidas con el nombre de templetes sobre las que se presentaban grupos de la zona. Las fiestas ocupaban calles, clubes y hoteles, incluso orquestas extranjeras visitaban la ciudad. A mediados de los años 50 surgen las famosas negritas, un elemento que se hizo habitual entre hombres y mujeres durante este siglo. Al caer la noche, se ponían este disfraz que consistía en una malla negra ceñida al cuerpo encima de la que vestían telas coloridas. Igualmente usaban otra malla negra para el rostro, una peluca, y se emperifollaban con accesorios llamativos muy al estilo de Celia Cruz. La diversión estaba en retar al resto de las personas a dar con su identidad al grito de ¿A que no adivinos quién soy? O ¿A que no me reconoces? Otro disfraz típico era el del enmascarado de plata, en homenaje a un boxeador de lucha libre que aparecía mucho en la televisión. El carnaval es una celebración pintoresca que en algunos países comienza un jueves y acaba el martes posterior. En Venezuela disponemos de los dos días feriados que suceden al fin de semana para celebrarlo a plenitud. Lo festejamos distinto en cada región, aunque en la capital ya no conserva la majestuosidad de antaño. Caso contrario sucede en el interior del país en donde pervive la tradición en los carnavales de, por ejemplo, Garúpano, El Callao, Puerto Cabello, Maturín, Barquisimeto y la Feria del Sol de Mérida. El Callao. El Callao. El Callao.